Tú viniste a verme, tu voz me habló, yo sólo sé seguir tu voz, tan sólo a ti, justo Señor. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Quiero cantar, quiero decir cuánta alegría nace de mí. Quiero habitar dentro de ti, siempre a tu lado quiero vivir. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Gracias te da mi corazón, porque nos haces oro en tu amor. Todo mi ser es para ti, yo nada quiero, ya soy feliz. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz.